La potencia del norte se ha comprometido en esta novena cumbre de las Américas a formar 500.000 médicos generales y especialistas durante los próximos cinco años en el continente americano, para fortalecer el sistema sanitario de la región. ¿Será que está emulando el éxito de las misiones médicas cubanas? El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, durante un evento previo con empresarios en Los Ángeles, ha manifestado que esta decisión es uno de los grandes anuncios de esta cumbre y que el sector privado va a tener un papel fundamental en la formación de los profesionales. ¿De qué se está hablando? ¿Capacitación o negocio? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Washington se ha comprometido en la cumbre de las Américas a formar a 500.000 médicos generalistas y especialistas durante los próximos cinco años en el continente americano, para fortalecer el sistema sanitario de la región. Así lo anunció el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, durante un evento con empresarios en el marco de la novena cumbre de las Américas, que inició en días pasados. El secretario estadounidense ha manifestado lo siguiente. Uno de los grandes anuncios de esta cumbre, y el sector privado va a tener un papel fundamental, es que nos hemos comprometido en los próximos años a formar a 500.000 trabajadores sanitarios, tanto generalistas como especialistas. También adelantó, supondrá un cambio enorme para mejorar los servicios de salud si se despliega de forma eficiente. Necesitamos construir un sistema sanitario más resiliente en nuestra región. Necesitamos estar mejor preparados para gestionar las futuras pandemias. Necesitamos suministrar mejores servicios sanitarios. Blinken aseguró que este plan que se presenta lo detallará el presidente Joe Biden en el contexto de la novena cumbre de las Américas con sede en Los Ángeles, California. La finalidad de la propuesta obedece a la presunción de que detrás de los apoyos en envíos de médicos cubanos a diferentes países del mundo se encuentra en realidad la diplomacia china, la misma que Blinken quiere limitar en la región. Ya que durante la pandemia, China habría aprovechado el contexto para ganar influencia en una región donde se ha convertido en el primer o segundo socio comercial de muchos países. Y Cuba no se habría quedado atrás, también aprovechando las circunstancias para enviar médicos a trabajar al extranjero. Lo que enfureció en aquel momento al gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump, que reaccionó suspendiendo la financiación de la Organización Panamericana de la Salud por supuestos vínculos con esta práctica. Por tanto, esta formación se hará con fondos públicos del Departamento de Estado y según comentarios de pasillos de los integrantes de la delegación estadounidense, el objetivo es crear un cuerpo médico que contrarreste la presencia de los profesionales cubanos en la región. Un ejemplo de lo anterior lo está viviendo México, dado que en las últimas semanas se ha desatado la polémica por la llegada de médicos cubanos al país, algo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promueve. También es un flanco de tensión que el plan se fondee con los recursos de USAID, entidad que suele ser denostada por el presidente mexicano al considerarla injerencista y patrocinadora de la derecha mexicana a través de sus famosas ONGs. La polémica no es reciente y tuvo su origen cuando un centenar de profesionales cubanos llegaron a la de México durante la pandemia, invitados por las autoridades ante un llamado de auxilio temiendo que la situación se pudiera salir de control en una urbe que sobrepasa los 20 millones de habitantes. Lo mismo sucedió en Italia cuando el país colapsó ante la pandemia y acudieron en su ayuda solo dos países, entre ellos se encontraban las misiones médicas cubanas que generaron una polémica entre los conservadores y neoliberales por la ayuda proveniente de un país en vías de desarrollo. Incluso durante la estancia al frente del gobierno de Bolivia de la autoproclamada Janine Áñez, la derecha de ese país trató de boicotear a los médicos cubanos, acusándolos de ser ellos los que incitaban a las protestas que se producían como parte de las manifestaciones por el golpe de Estado. Ante ello, la misión fue retirada del país y a poco tiempo de celebrarse las elecciones, el MAS de Evo Morales triunfó. Este movimiento tiene ecos al interior del Partido Demócrata estadounidense. En septiembre del año pasado, el senador Bob Menéndez le pidió a Biden redoblar sus esfuerzos diplomáticos para ampliar la campaña internacional para poner fin a lo que ellos han catalogado irresponsablemente como trata de personas patrocinada por el mal llamado régimen cubano. En una carta enviada a Blinken, el senador dijo lo siguiente, La dictadura cubana se está aprovechando de la pandemia para incrementar agresivamente su explotación y trata de miles de profesionales médicos cubanos al mandarlos a México y a otros países. Pero volviendo al anuncio, el proyecto de Blinken se enmarca en un paquete de iniciativas en el sector salud que abarca diversas problemáticas y cuya primera exposición se confirma en la cumbre. El siguiente paso será proponerlo a los países del G20. De acuerdo con fuentes del gobierno estadounidense, este plan busca brindar habilidades para avanzar a los trabajadores de la salud existentes en el ámbito de la investigación, la prestación de servicios y hasta cierto punto la administración de la salud pública, explicó una funcionaria gubernamental que ha pedido el anonimato durante una teleconferencia. El cuerpo de salud funcionará como un consorcio y se asociará con instituciones académicas de la potencia del norte y de toda la región para aprovechar y ampliar los programas de capacitación existentes por parte del gobierno estadounidense, la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Biden presentará el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, un proyecto que supuestamente presenta para que la región pueda prevenir, prepararse y responder a futuras amenazas de pandemia y otras emergencias sanitarias. Este plan además, en teoría, ampliará la prestación de atención médica y servicios de salud pública a poblaciones remotas, vulnerables y marginadas. De acuerdo con el gobierno estadounidense, el objetivo del proyecto, en el que también colaborará la Confederación Sudamericana de Fútbol, Comebol, es preparar al continente americano ante futuras emergencias de salud, entendiendo que la pandemia tuvo un efecto devastador en América Latina y el Caribe, con más de 2,7 millones de decesos, lo que representa más del 40% de decesos registrados a nivel mundial. La Casa Blanca ha hecho el anuncio horas antes de que el presidente Biden pronuncie un discurso en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, envuelta en polémicas debido a la ausencia de varios jefes de Estado como el de México, en protesta contra la exclusión de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Emulando el éxito de las misiones médicas cubanas que han dado la vuelta al mundo en tiempos de epidemias y pandemias, Biden anuncia la conformación de un nuevo grupo de élite capacitado para hacer frente al tema de la salud. El problema acá es que este nuevo cuerpo de profesionales lleva ya un costo por adelantado de 100 millones de dólares y ha recalcado el presidente estadounidense que ellos sólo pondrán una parte y la otra parte quién la pondrá. Ahora sólo falta saber la opinión de los mandatarios de la región, sobre todo de AMLO, que ha mostrado su capacidad de poner en su lugar las políticas errantes de Joe Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. 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 Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.